¡Hola amigos! Mi nombre es Sandra. Hoy, de visita por aquí, nos encontramos en la ciudad de los Eternos Carnavales y las Siete Colinas, Cuarantas. En esta oportunidad les traemos una historia donde nos basaremos especialmente en las diferentes tradiciones que se están perdiendo en la actualidad con el pasar de los años. Acompáñenme a conocer más acerca de esta pequeña historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde es? ¿Y cuántos años tienes? Mi nombre es María Tibanglón Coaquiza. Soy de Parroquia Ceniato. ¿Cómo se llama la artesanía que usted realiza? La artesanía se realiza en bolsos de chigra de cabuya. Nosotros venimos a ofrecer aquí para que los turistas cuando vienen, vienen de Guayaquil, Quito, Jehová. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan para realizarlo? Es un cabuya, se talla cabuya y luego se hace secar y luego con pintura se pinta cocinando una hora, dos horas, repitiendo el color que quiera. Entonces ahí hacemos de pintar los colores vivos que salen al pueblo para la venta. ¿Cuántos meses o días se demora para realizar una chigra? Se demora dependiendo del costo, del tamaño. Se realiza desde dos días hasta quince días. Se realiza desde un día, dos días, tres días, ocho días, una fiesta, quince días sucesivamente se puede acabar. ¿Es muy rentable para su familia realizar este tipo de artesanías económicamente? Sí, es bueno, sí, cuando hay turistas que compran, sí, siempre sí es bueno porque de eso vivimos toda la gente, vivimos solo de artesanías, de chigras. ¿Cuántos años vive realizando este tipo de artesanías, ya? Yo desde el día que comencé a realizar, son desde quince años yo realizaba la chigra. ¿Desde los quince años emprendió este tipo de artesanías y vive vendiendo aquí en este mismo puesto o donde vendía antes? Nosotros vendíamos en Finiato ya después, después, entonces ya salí a Ciudad de Huaranda, entonces a veces cuando hay oportunidad, ferias, voy así a otros lados también. Gracias. 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 Gracias.